Vamos con el trofeo Joma al máximo goleador de segunda división. Vamos con el trofeo Joma al máximo goleador de la categoría de plata de la pasada temporada. Un aplauso. Gracias. Al principio quiero agradecer a Menjibar este premio también es suyo porque apostaron por mí al principio de temporada aún estando lesionado y quería agradecérselo. Respecto al Real Betis creo que ya nos toca el ascenso y no hay otra cosa. Ojalá que sea así. Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Pues ahora vamos con el trofeo Joma al máximo goleador de primera división. Gracias.